La pelusa No sé, no sé Es popular, ¿dónde está? ¿Quién la baila esa? A él, Pablito Aquí está Ya me pierde, anda ya Dos, tres Queremos que vamos a los bailes la pelusa Queremos que vamos a los bailes la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por allá Pelusa por allá